Y estoy completamente seguro que esa no la sabías. ¿Sabías tú que la iglesia se dedica cada mes del año a una devoción en específico? Y esa 5 como enero se dedica al niño Jesús. Febrero a la Santísima Trinidad. Marzo a San José, esposo de la Santísima Virgen María. Abril a la resurrección de Jesús y la Pascua. Mayo, el mes de la Santísima Virgen María. Junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Julio, la preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora del Carmen. Agosto está dedicado al Corazón Inmaculado de María. Diciembre está dedicado a los dolores de Nuestra Señora la Santísima Virgen María. Octubre a Nuestra Señora del Rosario. Noviembre a las almas del purgatorio. Y diciembre a la infancia de Jesús. Cuéntame en los comentarios si sabías este dato. ¿Cuál es la devoción específica con la que más te identificas? ¿Y qué otra cosa de la fe te gustaría saber? Bueno, quiero darle las gracias a este joven por revelarnos este secreto, ¿no? ¿A qué le dedican todo el año los católicos? ¿O en qué gastan su tiempo y su adoración y su veneración? Yo te voy a contar a ti, jovencito, y a todo el católico que venga a ver este video, que para el cristiano evangélico, desde enero hasta diciembre, nuestra única devoción es buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscar a Cristo Jesús, nuestro camino, verdad y vida para llegar al Padre. Buscar la ayuda del Espíritu Santo, quien nos fortalece, nos da más fe, y nos da la sabiduría y el entendimiento para agradar a Dios, nada más. Ven, ustedes me dicen, no somos idólatras. Nosotros sabemos que Dios es el único que merece toda nuestra adoración, pero con sus hechos lo niegan. Un año en que cada mes le dedican veneración a doctrinas falsas, que Dios no las dejó en la Biblia, porque ni el corazón de Jesús, ni el niño Jesús, ni la Virgen María, ni San José, que dicen ustedes que es santo, porque la Biblia a mí no me dice que era santo. Ninguno de ellos me dice en la Biblia a mí que le dedique tiempo, veneración, o que busque su ayuda para llegar a Dios. A mí me dice, solo hay un intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo es el único que puede abogar por los hombres delante del Padre. Pero para el católico no. Para el católico no hay tiempo para Dios, para el Espíritu Santo, ni para Jesucristo, porque hay que dedicarle tiempo a las imágenes. Y creen que el corazón de Jesús tiene que ver con el corazón verdadero de Cristo, cuando ese pedazo y eso no tiene nada que ver. Pero bueno, yo no los quiero atacar. Solo quiero que entiendan que están perdiendo su tiempo buscando en imágenes al Cristo que está vivo y que reina y que les quiere ayudar. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!